El titular de la policía del DF, Jesús Rodríguez Almeida, advirtió que habrá un reforzamiento para sancionar a todas las personas que se estacionen en las banquetas tras lanzar el programa de seguridad y cultura vial de la Ciudad de México. Con esta información dijo que en 2013 se levantaron más de 100 mil infracciones por esta falta al reglamento de tránsito, siendo una de las principales causas de multa. Aprovechó también para comunicar que a partir del próximo lunes 24 de febrero, la vialidad en Río San Joaquín, en el tramo que comprende del circuito interior hasta la altura de la Colonia Ansures, dejará de ser reversible. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.